El día de hoy vamos a jugar ¿Quién es ese Pokémon? Si tú me adivinas 5 Pokémon, te vas a llevar estas cartitas oficiales de Pokémon. ¿Hasta dónde jugaste de Pokémon? A Escarlata. Ah, ok. No, pues tenemos una pro de este lado. Algo. Vamos a empezar con algo sencillo, algo sencillo para ti. ¿Quién es este Pokémon? El la waifu de muchos. Eso sí, no sé. No lo sé, tú dime. No. ¿No lo tienes? No, no lo tengo. Mira, no pasa nada. Te vamos a dar una chance porque fue la primera y a lo mejor de repente hay nervios. Eres cruel, pero justo. Dime, ¿Quién es este Pokémon? Celebi. Celebi, ahí está. Uno de uno. ¿Quién es este Pokémon? Salamans. Salamans. Dos de dos. Vámonos con un poquito más de nivel. Ahora sí, dime lo chido. Dime, ¿Cómo se llama este Pokémon? Regigigas. Regigigas, sí. ¿Este Pokémon? Solgaleo. Solgaleo. Cuatro de cuatro. Dime, ¿Quién es este Pokémon? Es el Pokémon número mil, de hecho. Ah, se me fue. ¿De verdad? Se me fue, de verdad. ¿No quieres un minuto para pensarlo? No, no, no. Híjole, estuviste muy, muy cerca, pero mira, vamos a hacer algo. Te voy a dar un premio de controlación. ¿Elige una calcamonía? A ver, el Totodile. Ok, perfecto. Entonces yo me llevo estos. Muchas gracias por participar. Y gracias por seguirnos, ¿vale? No.